Tipitapa de Nahual Tepetlapán, que significa la tierra de mochilas de piedra, es uno de los municipios del departamento de Managua que cuenta con varios atractivos turísticos donde las familias nicaragüenses pueden disfrutar sanamente y en tranquilidad. El municipio de Tipitapa cuenta con diferentes centros turísticos para pasar un fin de semana en familia y poder recrearse sanamente. El balneario Los Termales se encuentra ubicado en el municipio de Tipitapa a tan solo 25 minutos de Managua. Este fue fundado desde el año 1986 y es muy popular entre sus habitantes, pobladores de otros departamentos y turistas extranjeros. Sus aguas son prevenientes de las profundidades de la tierra. Son 70 grados centígrados que emanan de una arteria del volcán Masaya, ubicado a 49 kilómetros de la localidad, pero al llegar a las piscinas las temperaturas disminuyen a 50 grados. Médicos naturistas aseguran que las aguas son perfectas para combatir acné, cicatrizar heridas, aliviar dolores, nerviosos alterados y beneficia a personas que presentan fracturas. Tipitapa cuenta ya con un parque natural entre las obras realizadas. Se destacan instalaciones de bancas, zonas para fotografías, luminarias y plantas ornamentales. Además, se construyeron andenes para el paseo familiar. El Parque Natural de Tipitapa garantiza espacios para desarrollar distintas actividades como clases de zumba, actos culturales y juegos tradicionales. Nora González, Noticias 12.